En lo que va de este año, se ha hecho la entrega de 7.500 especies de árboles, esto con el fin de ayudar a la reforestación y conservación del medio ambiente. Estas entregas se están haciendo sin costo alguno en el Palacio Municipal. Es sencillo el trámite, se deben de acercar a la Secretaría, hacer la inscripción y nosotros, a través de los convenios que tenemos firmados con EPM y sus viveros de área de influencia, hacemos la entrega correspondiente de este material vegetal. Las especies son clasificadas en árboles para la protección, la recuperación y el paisajismo. Para ello entregamos árboles como nogal zafetero, entregamos ceibas, entregamos aceites, entregamos gualanday, suribio, guauda y entre otras especies que tenemos y que son endémicas de nuestra región para aportar a la protección del medio ambiente. El número de árboles entregados se maneja a conveniencia de cada productor. La condición es que tengan una buena práctica de siembra y aplicar los cuidados necesarios para el progreso de cada especie. Seguimos invitando a toda la población a que se vinculen a esta gran estrategia. La conservación y fuente de vida están en nuestras manos. Nosotros hacemos acompañamiento, le brindamos asesoría a todas estas personas que quieran iniciar con estos proyectos de reforestación y lo más importante, todo esto no tiene costo, es totalmente gratuito para todos ustedes. La conservación y protección de nuestros bosques están en las manos de todos nosotros. No hagamos que el agua escasee por la tala indiscriminada. Dale una mano al planeta, siembra un árbol.